¿Sí? ¿Quién es? Hey, Laura, acaban de cerrar la discoteca y no saben de ir. ¿Qué haces? ¿Cómo que no sabes dónde ir? Vente para el Lertuche, que voy ahora con todas mis amigas. No fastidies. ¿Y dónde está eso? Eh, a ver, está en Leyoa, subiendo hacia la universidad. Abre todos los sábados y domingos a las seis y media de la mañana. Y se está poniendo súper de moda. Está genial. Sí, ¿eh? ¿Y quién pincha? Pues están de residentes David Medina y DJ Voz. Además, este fin de hay súper fiestón. El sábado, como invitados, están Sol Rock y Miquele. Y el domingo, DJ Data. No fastidies, qué buena. Pues nos vemos ahora en el Lertuche.